Tiene ese el cabezón Sandro Gamarra, el servicio de Gamarra para el chino Orlando Contreras y este es Ronceros. Estamos junto a Roberto Titín Drago. Cuidado, golazo. Qué golazo, qué calidad. Gol de los Santos. Apareció el canalla Germán Alemano para marcar el empate. Gol, Dorado Bet, estamos uno a uno. Mira, el defensor quiso anticiparlo y él regresa de nuevo y le toca la pelota con el borde externo. Toque muy fino, jugador de calidad, goleador de aquello, Germán Alemano. Estamos empate, uno a uno. Chávez, justo había retrocedido Pipo. Justo despacito dice Pipo. Flaco Titín. Les cuento que Pañalón Pérez y Merino se miraron feo, se miraron grueso. Pero, como se dice, Pañalón le reclamaba que cómo deja de patear Alemano y Merino le decía a Pañalón como que había sido por su lado, que la pudo haber atajado. No, lo que sucede es que Merino primero se para delante de Alemano y Alemano, inteligente, experimentado, cuando va a salir el pase, vuelve y se para delante de Merino y le hace el toque con el empate. No le quedaba otra. O sea, básicamente podríamos decir que se tiraron la pelota. Correcto, totalmente. Se lavaron las manos. Pero cuando hay un buen gol no hay que echarse la culpa. Hay que aplaudir al que lo ha hecho. Titín, no le hable, está comiendo. No lo he interrumpido. No, sí, sí. Ahora, Fernández llegó y lo primero que agarró se aseguró con el sapuche, le digo. Lo primero que agarró fue guau, matió a mano. Sí, sí, sí. Sí, no, está bien.